Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Tropas ucranianas entran a Gerson mientras Rusia dice que se ha retirado. Los habitantes de la ciudad colgaron banderas ucranianas mientras esperaban a sus soldados. El Kremlin insistió que la ciudad le pertenece a pesar de la retirada. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania. Las tropas ucranianas entraron en la ciudad clave de Gerson el viernes, dijo su ejército mientras los residentes jubilosos ondeaban banderas ucranianas después de una importante retirada rusa. El movimiento pone a Cuba a un paso de lograr una de sus victorias más significativas de este conflicto y asesta un golpe amargo al presidente Putin. Que hace apenas un mes declaró que Gerson era parte de Rusia para siempre. Los videos compartidos por funcionarios del gobierno ucraniano en las redes sociales mostraban escenas de civiles que habían soportado casi nueve meses de ocupación, vitoreando la llegada de un contingente de tropas ucranianas. A primera hora de la mañana, Rusia dijo que se había completado la retirada de sus fuerzas al otro lado del río Deneber. Gerson vuelve a estar bajo el control de Ucrania. Unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania están entrando en la ciudad, dijo la Agencia de Inteligencia Militar Ucraniana en un comunicado. Los militares advirtieron después que Rusia se preparaba para arremeter la ciudad desde nuevas posiciones al otro lado del río. Los pocos residentes que permanecen en Gerson han soportado toques de queda, escasez de bienes, conflicto de guerrillas y una intensa campaña para obligarlos a convertirse en ciudadanos rusos y aceptar la versión deformada de Moscú de su cultura e historia. De opinar de esta información, nuevamente los invito a suscribirse, gracias por estar acá. Vamos con más información, noticias al día. Denebro. Понимаю, что это очень непростое решение, в то же время мы сохраним самые главные жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции. Сергей Владимирович, согласен с Вашими выводами и предложениями. Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Вы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли выехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники и украинства. И это. И это. И это. И это. avances en la ciudad de Gerson. Hablamos con José Levy sobre precisamente este tema. José, como siempre un gusto y cuéntanos cómo siguen los movimientos de Gerson luego de que Rusia anunciara su retirada de la región. Hola Alejandra, buenos días. Bueno, ya también ahora han informado en el ejército ucraniano que siguen estos avances, no solamente en la localidad que decías, que se encuentra aquí, relativamente más alejada de Gerson, sino también en Kislenivka, que se encuentra ya bastante más cercana, a tan solo 18 kilómetros de la capital de esta región, llamada también Gerson. Entonces todo esto indica que realmente son cientos de kilómetros cuadrados que en tan solo 24 horas ya han pasado a estar bajo control del ejército ucraniano. Dicen en el ejército estadounidense que habría en esta zona que ahora sería evacuada por el ejército ruso unos 30.000 soldados rusos que estarían preparándose para retirarse de esta zona. Ayer decía el ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, que ha sido una decisión difícil, pero que era necesaria para poder salvar las vidas de los soldados rusos. Pero vemos que en el ejército ucraniano, a pesar de estos avances, siguen desconfiando enormemente. Temen que se trate de emboscadas, que se trate de una trampa, lo que está preparando Rusia, eso de retirarse de manera unilateral, sin batallas, no es lo que en el ejército ucraniano esperaban. Pero en cualquier caso, vemos que la situación sobre el terreno está cambiando muy rápidamente. Y eso sí, llama también la atención que según imágenes satelitales que ahora hemos tenido acceso, hay en la localidad de Armyansk, que está en el norte de la península de Crimea, estaría Rusia preparando en los últimos días trincheras que no existían antes. Entonces, la pregunta de expertos es ¿para qué es que necesita aquí, tan lejos del frente de batalla, Rusia, trincheras, o si quizás el ejército ruso está preparando posibles nuevas retiradas en lo que es la región de Gerson? Alejandra. José, el presidente de Ucrania y su esposo Lena hablaron en exclusiva con nuestra compañera de CNN, Krishna Manpur. Cuéntanos cuáles fueron los puntos sobresalientes de la entrevista. Bueno, quizás el más destacado es que él espera que a pesar de los resultados que puede haber en las elecciones ahora en Estados Unidos para el Congreso, que aunque inclusive los republicanos tengan mayoría, siga el apoyo de ambos partidos a Ucrania a nivel económico, a nivel militar. Son apoyos que son considerados por Zelensky como vitales para su país. Son también los que luego llevan a otros apoyos, por ejemplo, en la Unión Europea. Todo esto es destacado por Zelensky, quien también se refirió al tema de la posible retirada rusa de Gerson y dijo que su país en cualquier caso no va a recibir regalos de Rusia. Escuchemos a Zelensky. Así que ellos están listos para defender esta región y no están listos para dejar la ciudad. Y el hecho de que estén en estas casas significa que se están preparando seriamente. Pero nosotros también nos estamos preparando seriamente para estos desarrollos. Pero no estamos considerando esto como una sola operación. Tenemos una estrategia y diferentes direcciones. Muchos se preguntan, Alejandra, ¿por qué está adoptando Vladimir Putin este tipo de decisiones? Alguien que en el pasado reciente estaba visto como un gran estratega a nivel global, que logró, por ejemplo, en Siria tener una presencia militar y tener buenas relaciones con el régimen de Damasco, con Irán, inclusive con Israel, un país que sigue atacando objetivos iraníes. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.